El barro negro es una de las muchas joyas del estado de Oaxaca, originario de San Bartolo, Coyotepec. Vio en este lugar de rica tradición alfarera la unión de su herencia prehispánica con lo contemporáneo, cuando a principios de los años 50, Doña Rosa Real de Nieto experimentó la transición del utilitario al ornamental, al implementar el bruñido del barro antes de su cocimiento, creando las magníficas piezas que conocemos hoy en día. El barro negro es directamente extraído de la mina, triturado, remojado, batido y colado hasta obtener una masa suave y sin impurezas. De allí es secado en seco y moldeado a lo largo de 20 días, sobretornos precolombinos consistentes en dos platos cóncagos de barro, uno sobre el otro. Mientras toma forma, el barro es decorado con incisiones y calados hechos con carrizos formando preciosos diseños florales, geométricos o de aves. Al término de su preparación, las piezas son pulidas con piedra de cuarzo y horneadas por 7 horas. El legado de Doña Rosa es apreciado a nivel mundial por coleccionistas y artistas, y se pueden encontrar piezas con esta técnica en numerosos museos. Cada una de estas artesanías es única en su especie y combina la elegancia del diseño con la tradición cultural, haciendo de ellas una figura de ornato imprescindible para el lugar.